El desgraciado accidente en la finca Baxat Ese día hubo un desgraciado accidente en la finca Baxat. Tres niños separaron sus destinos. Zeynep, Selchuk y Gokan. Eso no significaba que no volverían a verse. ¡Gokan! ¡Gokan! ¿Vas al establo? Espérame, voy contigo. Gokan, ¿cuántas veces mi tío nos dijo que no quiere que montemos los caballos? Estaremos de regreso antes de que vuelva de la ciudad. Si mi tío se da cuenta de que montamos su caballo, nos mata. ¡Lo digo en serio! ¡Eso es! ¡Por fin montamos a ruzgar! Selchuk, Zeynep nos siguió hasta aquí. Yo también quisiera montarlo. Está bien. Ven, te ayudaré. ¡Vamos! 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 Es papá El tío, ya regresó Vamos, hay que regresar ya mismo Tomaremos un atajo No se puede bajar por aquí Vamos muy rápido, basta Despacio, no puedo pararlo ¡Alto! Zeynep, ¿estás bien? Yo estoy bien, ¿y tú? Estoy bien ¿Rusgar? ¡Rusgar! ¡Rusgar, amigo! ¡Rusgar! ¿Qué hicimos? ¡Rápido! ¡Ve a decirle a Zulfícar! ¿Rusgar? ¡Rusgar, por favor! ¡Quédate conmigo! Tranquilo, 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 todo va a estar bien Tranquilo, tranquilo, por favor Estarás bien Ve a traer una manta No, no puedo dejar aquí solo arrusgar Por favor, papá Ya voy yo Estarás bien, Rusgar Estarás bien No te rindas, ¿de acuerdo? ¿Quién hizo esto? Señor Se quebró la pata Pregunté quién lo hizo ¿Quién? ¿Quién sacó mi caballo del establo? Los niños son niños Fue un accidente Muévete ¡Yo lo hice! Tú ¿Quién diablos te crees que eres Para montar mi caballo? No la lastimes, señor Sal de aquí, Zulfícar Juro que voy a matarte Te romperé las piernas ¡No, no le pegues! ¿Quién te crees? Fui yo Fui yo, papá Sal de mi vista ¡Papá! Sáquenlo de aquí ¡Déjenme! 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 ¡Hermana! Señor Señor Ali Hikmet Señor Ali Hikmet ¡Déjenme! Ahora te toca a ti. No puede quedar lisiado. Sabes, harás todo tú solo. Dispárale. Salchuk. ¡Vas a disparar! ¡Eres un inservible! ¡Yo lo haré! ¡Eres un inservible! ¡Zelchuk! 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 ¡Hermano! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¡Hermano! ¡No! ¿Le dispararon? ¡Zelchuk! No, señora Nedred. Se desmayó del miedo. Llamemos a un médico. Zulfíkar. Esa niña debe irse de aquí ahora. Señor Gokhan y Selchuk, ya no me interrumpas. Esa niña debe irse de aquí. Señor. ¡Maldita seas! ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Ah? ¿Qué hacías? ¿Quieres hacer que nos despidan? ¿Acaso eso es lo que quieres? No. No. No te dije que no fueras. ¿Ah? ¿Qué fue lo que te dije? Mi vida. Está arruinada gracias a ti. ¡Arruinada, oyes! ¡Levántate, vamos! Gracias al señor Alijitmed, por fin. Me liberaré de ti. ¡Vete! Señor, ¿me permite? Ya habla, Zulfíkar. Ambos tenemos hijos. Aunque Gokhan no sea de su sangre, lo aceptó como suyo. Confié en ti y compartí mi secreto. ¿Ahora me amenazas con eso luego de todos estos años? No me atrevería, señor. Digo que nadie mejor que usted sabe qué se siente al extrañar a un hijo. Señor, señor, no me separe de mi niña. Ya basta. Ya basta, Zulfíkar. Has pasado los límites. Por tu bien y por todos estos años. ¡Ya vete! Toma esa chica y llévatela lejos. No voy a repetírtelo. No voy a repetirlo. No voy a repetirlo. No voy a repetirlo. No voy a repetirlo. ¡Zeynep! 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 Adiós, Zeynep. Diez años después. ¡Zeynep! 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 chica. Tranquila. No voy a lastimarte. Zeynep. Zeynep. Detente, ¿no me escuchas? Zeynep. Detente, por favor. No recibiste el diploma. Ezra, mi papá está perdido. ¿Está perdido? Así es. Fue a las montañas y no ha regresado en dos días. Toma. Sí. Dios, dame paciencia. ¿A quién le hablas ahora? A esa imbécil de Zeynep. Pero no me escucha. Se le pasa diciendo seguro que algo le pasó a mi padre. Hoy tiene una graduación o algo así. Ah, ¿en serio? ¿Es hoy la graduación? Oh, mi querida. Oh, Zulfícar me había dicho, pero yo lo había olvidado. Ella es veterinaria ahora. Seguirá presumiendo de ello. Zulfícar, ahora yo también tengo curiosidad. Zulfícar no se perdería la graduación de su hija. ¿Crees que le pasó algo? Quizás se cayó en algún lado. No te preocupes. Fue a conseguir miel. El amo le pidió que no volviera sin ella. No puede volver rápido. ¿No podía el señor Ali Hikmet elegir otro día? Oh, se le antojó miel de colmena negra. Ese no es nuestro problema. A veces suenas como Zeynep, Fatma. Me estás poniendo nerviosa. Gulizar, dicen que se recoge lo que se siembra. Mide tus palabras. Vamos, lleva estos platos. Llévalos, Gulizar, ve. Muchas gracias, Banu. No tenías por qué molestarte. No hay de qué, tía Cevinch. Disfrútalo mucho. He venido hasta aquí solamente para verte. Ah, hiciste muy bien, cariño. Te extrañamos mucho. Por cierto, me encanta. Trae el té, Gulizar. Es tan bonito. Míralo. Bienvenida, señora Banu. Oh, gracias. Diseño personalizado. El diseñador es muy popular en Sidney. Gracias. ¿Está hecho a mano? Claro que sí, tía Nedred. Hecho solo para la tía Cevinch. Cariño, eres tan linda. Muchas gracias. Pero no creas que me olvidé de ti. Oh, Banu. ¿Por qué te molestaste? ¿Qué es eso? Una piedra. Es un girasol. Se cree que irradia energía positiva. Me hiciste reír. Felicitaciones, Banu. Sí que sabes elegir regalos. Felicitaciones. Déjame verla, por favor. Es tan hermosa. Disfruta, la hermana. Gracias. Tía Cevinch. Sí, dime. ¿Cuándo crees que llegará Gokhan? Lo he calculado. No podré localizarlo en dos semanas. Él no sabe que volví de Izmir. Pensé que lo sorprendería al venir aquí, pero aún no ha llegado. Casi siento celos de los caballos. Oh, eres tan especial, Banu. El amor por los caballos lo hereda de su padre. Montan a caballo en las montañas durante días, por puro placer. Juraría que ahora está detrás de algún caballo salvaje, intentando atraparlo a como dé lugar. La verdad es que no entiendo por qué no está feliz con sus caballos en Australia. Si allí domó muchísimos de ellos. ¡Suscríbete al canal! Hazret se quedará a cenar. Debemos prepararnos para eso. Ay, por favor. Creí que no se quedaría. No pudo resistirse a su insistencia. Está trabajando mucho para conseguirlo. Se acomodará. Ellos se van a casar, ya verás. Ella le hizo un hechizo. Claro que sí. El señor Gokhan no parece interesado en el matrimonio. ¿Quién se casaría con ella? Mira sus ojos, dicen mucho de su astucia. Ay, Gulizar. A ti no te gusta nadie. No puede comunicarse en este momento. Deje un mensaje después del tono. ¿Quién está llamando? Es ese imbécil de Zeynep. Ah, no la llames así. Terminó la universidad. ¿Y eso de qué nos sirve? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Mi papá está allí? Sí. Tu papá acaba de llamarme. Está en camino. ¿Gulizar? Su teléfono estaba apagado cuando llamé. Quizás es por la señal. Debo colgar. Tengo trabajo que hacer. Señora Gulizar, voy en camino. Si estás mintiendo, quemaré esa casa junto contigo. ¿Qué? ¿Estás en camino? ¿Acaso...? ¿Acaso enloqueciste? Zeynep, no vengas nunca a esta finca escuchaste. Zeynep, no te atrevas. ¿Qué? 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 ¿Qué ha hecho? ¿Fatma? Ella colgó. Ella colgó el teléfono. ¿Y por qué le mentiste? Se preocupa por su padre. Además, yo también estoy preocupada. Igual yo. Ella causará problemas si viene. Y tú te pones a comer semillas de girasol. ¿Cómo está la señora Rezan, Banu? Ojalá estuviera aquí. Mi madre ha estado bastante alterada últimamente. Hace días que no duerme. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le dio trabajo a alguien hace un mes. Y él robó el oro y huyó. ¡Oh! Sí. No lo sabíamos. Nadie nos dijo nada. ¡Qué cosa tremenda! La policía buscó por todas partes. Pero mi madre no tiene esperanzas. ¡Oh! Y bueno, es lo que es. Siento mucho oír eso. De veras. ¿Qué se puede hacer? Mejor que afecte a las cosas y no a la vida. Eso es cierto. Amina. Entra. Entra. Perdóneme, señora Rezan. Perdóneme. Su oro, señora Rezan. Está todo aquí. Lo siento, señora Rezan. Acabamos de saberlo. Señora Rezan, no lo haré otra vez. Cállate la boca. Te lo mereces. ¿Qué vamos a hacer con él? Es obvio, señor Selchuk. Llévenlo a la policía. Llévatelo. Levántate. 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 Siempre le cuido la espalda, señora Rezan. No le dije que debería venir a mí cuando tuviera un problema. Muchas gracias, señora Ligigmet. Lo aprecio mucho. Si Faruk estuviera aquí, esto no hubiese pasado. Tiene razón, señora. Si el difunto estuviera vivo, nuestra mina de oro estaría abierta y funcionando. No diga eso, señora Ligigmet. Es una tarea difícil. Hay que meditarla. ¿Por qué lo sigue pensando? Aún no lo entiendo. Sé que comercia con oro, pero ¿por cuánto tiempo más me hará seguir esperando? No es fácil dirigir una mina de oro. Usted vio todo lo que pasó. A fin de cuentas, estoy sola en esto y no quiero que perturben nuestra paz. Pero ya no está sola. Quiero que lo entienda, señora Rezan. Usted ya no está sola. Ya lo llevamos a la estación de policía. Pero siguió diciendo, ¿Quién eres tú para pegarme? Voy a demandarte. Puedes decirle que eres socio de la señora Rezan. Lo veo en mis sueños, desde que cerraron estas minas. Por fin está hecho, hijo. Pero no le digas a Gokhan o alterará el orden de las cosas. Mis labios están sellados, pero la señora Rezan le dirá a Vano. Hablé con la señora Rezan. No se lo dirá a nadie. Gokhan sigue diciendo que no se quedará mucho tiempo. ¿A dónde va? Su madre me pide que lo retenga aquí. Así se dará cuenta de lo que está pasando. ¿Cuánto más mantendremos lo de la mina en secreto? Tú cierra la boca y no te preocupes por nada. Lo que digo es que ya somos socios de la señora Rezan y sigues diciendo tonterías. Celebra. Di algo que nos ponga de buen humor. Lo que tú digas, tío. ¡Ya viene! ¡Ya viene mi hermano Gokhan! ¿Qué pasa? ¿Por qué corres como loco? Para que sepan. ¿Qué? ¡Que viene Gokhan! ¿Viene Gokhan? Deberías verlo. ¡Mira! ¡Viva Gokhan! Sí. ¿Llamas a eso un caballo? Selchuk. Es un caballo salvaje. Su belleza se aprecia luego de acicalarlo. Este es un caballo muy valioso. Muy bien hecho, muchacho. Me enorgulleces de nuevo. Bienvenido. Me hizo correr, pero finalmente lo capturé. Eres todo un vashat. Estás aquí sano y salvo, ¿no? El verdadero peligro son los lobos del pueblo. ¿Cómo estás? ¿Y el negocio? Bien. Todo en orden. Me voy a casa, tío. Bien. ¿Y qué dices? ¿Te gusta? Sí. Vete en el taxi. Vete. Te van a ver. Digo que te vayas. Muévete ahora mismo. El señor Alijitmet está aquí. Vete, Zeynep. No me importa. Dime dónde está mi padre. ¡Taxi! Se está yendo. ¡Taxi! Escucha. Yo le dije que fuera a visitarte, ¿de acuerdo? Él no está aquí. Me mentiste. No está aquí. Pero llegará en cualquier momento. Pero qué tipo de persona eres tú. ¿No te preocupas por mi padre? Dios, dame paciencia, cariño. El señor Alijitmet. No empieces con eso del señor Alijitmet. No me iré hasta encontrar a mi padre. Vete. Búscalo en las montañas. ¡No voy a hablar contigo! Espera. Ven aquí, Zeynep. ¿Zelchuk? ¿Dónde está Gokhan? ¿Por qué no está acá? Ya vienen. Qué bueno verte, Bano. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Estamos muy bien. Genial. Oh, aquí está. Aquí está mi hijo. Aquí está mi hijo. Ven. Cómo te he extrañado. Bienvenido, mi niño. No has regresado con las manos vacías. ¿Bano? Bienvenido. Por fin llegaste. No esperaba verte aquí. ¿Cuándo regresaste? Llegué hoy. Y te llamé. Pero no tenía señal. Llegaste justo a tiempo. Bienvenido, tío Lee Hickman. Muchas gracias. Lo siento mucho. Cuando vi a Gokhan, yo... Está bien, no hay problema. Ven, siéntate junto a mí. Zelchuk, ven un momento. Déjalo recuperar el aliento, hermano. Hermana. ¿Qué? ¿Me equivoco? Así que ya no te irás, ¿verdad? Mamá, ya hablamos de esto antes. Sí, lo sé. Ahora eres un ingeniero. Pero esta es una finca. Podrías hacer algo aquí también. No lo obligues, Zewinch. Creo que a él no le parece. No te preocupes por eso, mamá. Aún hay tiempo antes de que me vaya. Ya hablaremos de eso, ¿te parece? Bien, de acuerdo. Zeynep. Zeynep. Mi niña, mi ángel, cariño, detente. Escúchame, por favor. Si no es por mí, hazlo por tu padre. ¿Acaso quieres vernos desempleados a esta edad? Lo hizo a propósito. Envió a mi padre a la montaña el día de mi graduación. No es lo que piensas. Hace dos días que se fue. Él quería ir. Dijo, iré a buscarlo. ¿Y dónde está mi padre? ¿Qué le pasó? ¿Por qué nadie lo busca? Deja de gritar. Deja de gritar tú. Entra. Vamos adentro y abrimos, cariño. No me toques. No. Eres una molestia. Entra. Cariño, Zeynep. Bien, señor. Está bien. Sí, gracias. Muchas gracias. Mi gente va a llegar pronto. De acuerdo. Gracias. Adiós. El dinero está listo. Date prisa y ponte en marcha. Retíralo del banco y luego entrégalo. ¿Qué dinero es ese, tío? Es para Shukru, hijo. Este dinero nos permitirá abrir la mina de oro. Por eso vamos a dárselo, para que firme de una vez. Entiendo. Ya sabes a dónde debes llevar el dinero. Ve. Iré solo, tío. Oh, iré solo, tío. Oh, por amor de Dios. Si esto hubiera sido hace diez años, todos juntos no lograrían vencerme. Zeynep, nada le va a pasar a tu papá. Volverá en la tarde. ¿Por qué no lo esperas en el pueblo? Ve. No esperaré. ¿Acaso enloqueciste? Sí, enloqueciste. Encontraré a mi papá. Mira, Gokhan. Banu lo trajo para mí. Es un diseño personalizado. Me encanta. ¿Cómo lo ves? Precioso, ¿no? Tú eres la preciosa mamá. Disfrútalo. ¡Ah, qué cosas dices! Banu. Vamos. Te mostraré algo. ¡Oh, Dios! ¡Se lleva el caballo! ¡Cállate! ¡Cállate o te mataré! ¡Eres un insolente! ¿Está aquí? Sí. ¡Oh, no! ¡Zulfícar! ¿Qué pasa? El caballo no está. ¿Qué caballo? El que traje hoy, uno salvaje que capturé. ¡Zulfícar! Zulfícar fue por miel. ¿Dónde están los demás? Perderé mi cabeza. ¿Dónde está mi caballo? Una chica se lo llevó. ¿Qué chica? No la conozco. ¿Cuándo? Hace tan solo un instante. ¿Sólo entró y se llevó mi caballo? Entró y se lo llevó. Voy a traerlo de vuelta. Cariño, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Por qué lo haces? Lo dice un niño. Pregúntale a los demás. Es un niño. Él dice lo que ve. No hay tiempo que perder. Voy a traer ese caballo de vuelta. Ay, por amor de Dios. En serio, digo la verdad. Una chica se llevó el caballo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va? Ni siquiera lo preguntes. Llevo diez días esperándolo. Y mira lo que pasa ahora. Cálmate, cariño. Lo resolveremos. ¿Quién tendría el valor de atreverse a hacer algo así? ¿Quién se atreve a robarse un caballo de la finca Bashad? Díganme, ¿quién lo haría? Dicen que una chica se lo llevó. Una chica. ¿Aún no ha salido? Desde hace media hora estamos esperando. Mantén los ojos abiertos. Sin fallas. De ningún modo, señor. Escúchame, no quiero problemas. No le hagan daño. Seguro, jefe. No se preocupe. Ya veremos. Ya vamos, estén listos en el departamento forestal. Hola, director. Sí, el pájaro está en la jaula. Sí. De acuerdo, gracias. Maldición, ahora no. Ahora no. Señor Selchuk, bienvenido. Lo hemos estado llamando. Nos preocupó. Dile a tu jefe que pagaré mi deuda. Solo denme tiempo. Ya pasamos por esto. Dicen una deuda de juego es una deuda de honor. Ahora salga del auto, vamos. Ya dije que voy a pagar. Solo necesito más tiempo. El jefe dijo que volviéramos con el dinero. No tengo el dinero ahora. Aléjate. Mentir está mal, señor Selchuk. No me ponga nervioso. Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Alto! ¡El maletín! No se mueva o le haré daño. ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¿Qué le está pasando, eh? ¿Está enfermo o qué le pasa? De acuerdo, vámonos. ¿Quién es esa chica? ¿Quién es? ¿Quién es ella? ¿De qué lugar vino? ¿Cómo hizo para entrar? No me hagan enfadar y respondan algo. ¿Quién? Tío El Hikmet. Había un niño. Él la vio. ¿Un niño? ¿Dónde está Tassi? ¿Tassi? Ven aquí. ¿Quién era ella? No la conozco. Pregúntale a la tía Gulizar. Discutían entre ellas. ¿Cómo voy a saberlo? No la conozco, señor. Habla. No mientas. Escondiste su bolso. Yo te vi. Cállate, mocoso. Lárgate. No mientas, tía. Yo te vi. Gulizar. Dámelo. ¿Estuvo aquí la hija de Zulfícar? ¿Estuvo aquí la hija de Zulfícar? ¡Arre! 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 ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¡Socorro! ¡Arre! 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 CC por Antarctica Films Argentina